vamos a trabajar la hora de educación cultural y artística voy a tomar la respectiva asistencia según corresponde a la hora la asistencia voy a poner la asistencia ya Ivana Steve Ivana no me contestó gracias Joan gracias Cristel gracias Mia Fuentes gracias Christopher Gonzales Christopher Gonzales Jorge gracias Jorge gracias Jorge y Mia Mantuano Mia Mantuano no está mía no no está mía Sheila Morán Joel y Pita gracias Iker Pinargote Iker Iker Pinargote Steven Rafael gracias Liam Villasís Liam Iker y Lucas presenten mis amigos gracias presenten mis amigos Doménica Zurita muy bien doménica para el micrófono presente Charlotte presente y Ani Gavilanes Ani Ani Gavilanes está presente solo que fue al baño ya ok gracias Alan ya volvió Alan perfecto estamos listos para trabajar muy bien recordemos que nosotros hemos trabajado en educación cultural un ratito mami ya te escucho ya hemos trabajado diferentes cosas incluso sentimientos sonidos hemos trabajado los símbolos patrios esta vez vamos a trabajar lo que es su expresión libre que usted se represente un poquito más como usted es lo que usted conoce de usted como lo podemos transmitir lo podemos transmitir con una obra de teatro lo podemos transmitir con una exposición lo puedo transmitir con una canción que a mí me guste que a mí me represente verdad si yo digo que yo soy una persona alegre pues puedo poner una música alegre que a mí me guste verdad voy a compartir la pantallita para trabajar nuestro material de esta semana vean el temita es mi expresión libre como yo puedo expresar lo que yo siento lo que a mí me gusta lo que yo prefiero verdad cuál es nuestro objetivo disfrutar como espectador de las manifestaciones artísticas y culturales del entorno que vamos a utilizar expresiones gráficas o plásticas con recursos de expresión libre para desarrollar alguna historia verdad aquí dice me gusta como soy a usted le gusta como es usted a mí sí me gusta a usted sí le gusta a mí también a mí también usted es alegre usted es divertido usted es espontáneo usted es gracioso usted es amigable usted es social verdad oye ajá también le gusta escuchar algunas canciones muy bien perfecto los voy a invitar a ver este videíto para empezar para ver qué es lo que le gusta cómo nosotros nos representamos de cómo nos gustan algunas cosas vamos a prestar atención que vamos a contestar preguntas los micrófonos por favor los silenciamos silenciamos los micrófonos silenciamos los micrófonos ya silenciamos los micrófonos me gusta me gusta como soy había una vez un chico que tenía el pelo color blanco pero blanco blanquísimo como la nieve como la crema como el algodón nació un día de sol brillante los papás estaban tan contentos que no dejaban de sonreír y a todos les comentaban emocionados lo hermoso que era su bebé cuando salieron del sanatorio los rayos del sol iluminaron la cabeza de Ezequiel y la mamá le dijo al papá mira parece un angelito sí es el bebé más lindo del mundo contestó radiante el papá así creció Ezequiel contento querido y orgulloso de su pelo blanco blanquísimo vivió en el campo hasta que tuvo cinco años ahí se crió jugando con los animales alimentando a las gallinas y sus pollitos hasta aprendió a andar en un caballo que el papá le regaló especialmente para él al que le puso de nombre Petizo y se convirtió en su mejor amigo una noche llena de estrellas Ezequiel escuchó que los papás conversaban en la galería de la entrada de su casa se acercó despacito porque los notó preocupados al ver los papás le dijeron que era muy tarde y debía ir a dormir Ezequiel queda tan intrigado que se escondió detrás de la puerta para escuchar qué sorpresa se llevó los papás estaban hablando de mudarse mudarse sí ir a vivir a otra casa nada más ni nada menos que a la ciudad y todo el asunto era porque Ezequiel tenía que empezar a ir a la escuela y por allí donde vivían no había ninguna cerca qué alegría conocer la ciudad tener nuevos amigos eso sí que parecía divertido así fue que juntaron sus cosas y se mudaron a una linda casita en la ciudad que quedaba muy cerquita de una hermosa escuela con sus paredes pintadas con dibujos que habían hecho los chicos junto con las maestras Ezequiel estaba tan entusiasmado que se peinó su blanco blanquísimo pelo blanco ese pelo que era su marca especial en la vida ese pelo que su mamá acariciaba todas las noches antes de que se duerma su hermoso pelo de nieve como le decía su papá llegó a la escuela junto con sus papás lo besaron en la entrada y Ezequiel con paso decidido se acercó al patio a la fila de primer grado ahí se empezó a sentir raro todos los chicos lo miraban no solo los de su grado de todas las filas los grandes los chicos y Ezequiel no entendía por qué quería que lo tragara la tierra de pronto un chico se acercó y le dijo oye ¿por qué tienes el pelo así? Ezequiel no contestó no sabía qué decir se preguntaba así como lindo como la nieve ante su silencio todos lo miraron algunos empezaron a reírse y otros a cargarlo le gritaban cabeza de crema cabeza de papel cabeza de azúcar Ezequiel miró a su alrededor y de pronto con espanto descubrió que no había ningún chico con el pelo blanco blanquísimo como el suyo y parecía que esto les molestaba a los chicos de la escuela lloró en silencio como para adentro ya no le gustaba la escuela se sentía triste y quería volver a casa la ceño los saludó uno a uno con un beso y los llevó hasta el aula de primer grado el aula era lindísima estaba decorada con los nombres de todos los chicos con dibujos letras y números pero Ezequiel estaba tan triste que no podía ver lo linda que era su aula solo quería llorar y salir corriendo se sentó solo nadie quiso sentarse con él porque todos pensaron que su color de pelo lo hacía un chico raro María Luz la ceño les dijo que iba a tomar lista que a medida que los nombrara fueran parándose al lado de su silla María Luz comenzó que se paren los saltos los chicos desorientados se miraron vamos dijo la ceño que a ella le llaman la maestra párense los saltos los chicos se pararon la ceño siguió diciendo ahora los petisos los de pelo color rojo los que usan anteojos los que no usan anteojos los morochos los pálidos los que tengan aparatos los de pelo blanco los de pelo marrón los que tengan dientes chiquitos los de dientes grandes los que se portan bien los que se portan mal los simpáticos los tímidos los charlatanes los calladitos y así siguió con una lista interminable los chicos no hacían más que pararse sentarse y volverse a parar porque todos 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 se sentían nombrados varias veces algunos eran bajitos charlatanes de pelo amarillo y a veces se portaban mal otros eran calladitos altos de dientes chiquitos y simpáticos todos tuvieron que levantarse tantas veces que quedaron agotados pero faltaba lo último María Luz dijo ahora que separen los que quieran divertirse los que quieran aprender los que quieran hacerse amigos los que quieran jugar los que quieran reírse ¿se imaginan lo que pasó? ¡Sí! se levantaron todos juntos gritando yo, yo, yo yo, yo yo, yo maestra entonces María Luz dijo no importa las diferencias que tengamos miremos que tenemos en común para así poder respetarnos y pasarlo bien todos juntos Ezequiel había dejado de llorar otra vez se sentía contento y con ganas de estar en la escuela de pronto se acercó un chico y le preguntó si podía sentarse con él Ezequiel le contestó que sí de ahí en más lo que conozco de esta historia es que Ezequiel se hizo muchos muchos amigos y la otra cosa que me contaron es que cuando había que actuar de papá noel siempre elegían a él lo que hacía sentirse muy pero muy orgulloso de haber nacido con ese pelo blanco blanquísimo y así como Ezequiel no olviden que cada uno somos un ser especial único e irrepetible muy bien que nos decía ese cuento a ver si estamos hablando o vamos a hablar perdón ya les doy la palabra mi amor ya les doy la palabra si eso hablamos de expresarnos libremente verdad decimos que nosotros podemos expresar como nosotros nos guste o como lo podamos hacer que pasaba en ese cuento a ver a ver vamos a ver por aquí dijo yo creo que es Ivana no Ivana ya a ver Ivana vamos a escucharla pero no hace mucho la voz porque no nos entendemos entre cordas fue el audio a ver Ivana un pedacito a ver vamos a ver Ivana este 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 porque él estaba en la escuela y después todos los niños se le rieron ya se le rieron por el color de su cabello ¿verdad? muy bien a ver charlotte gracias porque nadie era el mismo cabello ya muy bien muy bien ¿verdad? porque no tenía ese mismo color de cabello a ver charlotte tiene la mano vamos a escuchar a charlotte me yo ya un ratito yo te escucho mi amor voy con charlotte a ver charlotte ¿qué pasó en el cuento? ¿qué pasó en el cuento? ¿qué pasó con el niño? un ratito mami yo te escucho a ver charlotte hable en el cuento había un niño que era como un bebé ya tenía pelo blanco ajá muy bien tenía un cabello blanco excelente ¿qué pasó? todos le hicieron cosas ajá todos los niños le decían cosas ¿verdad? ¿por qué? porque no conocían esa diferencia de él pero esa diferencia lo hacía especial a él Alan a ver Alan ¿qué hizo la maestra para llamar a el niño? era mía que lo pusiera en otra aula lo pusieron en otra aula no no lo cambiaron de aula lo llevaron al aula pero la maestra ¿qué hizo? a ver mía todos los niños estaban sin dedos ajá no tenía ningún compañero al año ¿ya? la maestra iba a nombrar a un para decir ajá muy bien muy bien ajá muy bien gracias mía la maestra fue nombrando diferentes características que tenían ellos pero hubo una en común hubo una en común que a lo que la maestra le mencionó la mayoría se paró ¿cuál era? ajá querían jugar y divertirse ¿verdad? todos querían jugar y divertirse entonces ella les enseñó que todos por tener ciertas características nos hacen especiales pero debemos de ver lo que está en común ¿verdad? y ahí el niño se puede sentarse con el niño blanco de ahí ya un niño empezó a hacerse amigo de él y de ahí siguieron muchos más ¿verdad? si yo le pregunto a usted usted se conoce ¿verdad? cómo es usted que su cabello es larguito su cabello es chiquito su cabello es cortito pregunto yo ¿cómo o qué es lo que le gusta a Thais? ¿qué es lo que más le gusta a Thais? jugar muy bien esos micrófonos ¿qué es lo que no le gusta a Sheila? Sheila ¿qué no te gusta? a ver ¿cómo Sheila? no te escucho no te escucho Sheila no te gusta comer pescado eso te entendí ¿verdad? muy bien a Sheila no le gusta el pescado muy bien vamos a ver a Lucas Lucas ¿qué no te gusta Lucas? Lucas ¿qué no te gusta? sí llorar llorar ¿no te gusta llorar? nadie no no me gusta ah ya muy bien no le gusta llorar entonces siempre le gusta estar feliz y contento ¿verdad? muy bien tenemos una hojita que nos quedó esta hojita de aquí pendiente donde tiene el nombre busque esta hojita donde habían dos niños que tienen su nombre que dice mi nombre es busque esa hojita por favor buscamos esa hojita ya la tenemos la hojita ya la tenemos no me no pedes vale espérame a mí Sí, ya voy a preguntarle a los demás No se preocupen, ya voy a hacer más preguntas para todos También a ustedes A ver, ya encontramos la hojita Donde están los dos niñitos Y ahí vamos a escribir su nombre Muy bien, esa Celeste abajo, muy bien Christopher, ¿qué taller tiene eso? ¿Taller número? ¿Qué numerito tiene ese taller? A ver Ah, taller número uno y número dos Eso, taller número uno Perfecto, el taller número uno está esa Y debajito hay otro cuadrito Que lo vamos a completar nosotros Ya, en el de aquí usted va a escribir Con bonita letra, ¿verdad? Si hay algo que nosotros tenemos en común O que ustedes tienen en común Que son estudiantes Todos están en primero Hay niñas Hay niños Son estudiosos Son alegres Pero hay algo que nos diferencia a cada uno Y eso es nuestro Nombre Por lo tanto, usted va a escribir su nombre Aquí en esta línea Vamos a escribir el nombre en esa línea Vamos a escribir un nombre en esa línea Vamos a escribir el nombre Nombre, nombre, nombre Su nombre Escriba su nombre Escriba ahí Christopher Jorge Puede ser en la primera y o en la segunda Si tiene los dos nombres Ponga los dos nombres Un nombre Un nombre Un nombre Un apellido Como usted lo pueda poner Escriba ahí Charlotte Lucas Iker Ivana Steve Mia Mia Aitana Para diferenciar Mia Valentina Steven Johan Sheila Joel ¿Quién te vamos a poner Mia Mantuano? Puedes poner Mia Mantuano Claro Ani Doménica Mia Ala Maldés Abajo del otro nombre Sí, abajo del otro nombre Correcto, mi amor Cristel No la veo Trabajando Ahí sentadita Ah, Cristel Madre Ivana No te escucho Cuando gritas No se escucha Porque es como que se pierde el sonido Este, este Pero, Mil Este, pues tú no me dijiste Que me encanta a mí Tú no me dijiste Claro Y yo te dije Que ya vamos a seguir preguntando Diferentes características Pero, amiga Cuando ya terminamos Hasta el TV Ahí te va a poner La profesora Eso, viste Tú no me entiendes Muy bien Ya vamos a seguir preguntando Voy a preguntar algunas cosas Ya van a ver Que los representan Que los caracteran Ya escribí mi nombre Ya, muy bien Ya escribió su nombre Perfecto ¿Qué vamos a ir haciendo ahí? Mientras usted va a ir coloreando Yo le voy a ir explicando ¿Qué le voy a explicar? ¿O qué me va a explicar la misma? Yo le pregunto a usted El cabello de Steve Y el cabello de Steven ¿Son iguales? Mire, busque a Steve Y busque a Steven Para ver si son iguales Sus cabellos A ver Vale Ya, tienes que ir ¿Mande? Ya y dejé de compartir Espéreme Ya le vamos a destacar Ya le vamos a destacar Ahí tenemos a Steven Ahí está destacado Steven Y ahora le voy a destacar No, no No, no Solo se ve usted No Ahí Todavía no No lo ven Steve y Steven Habiliten sus audios Para ver A ver Ya y ahí lo vio Y ahora sí lo ve a los compañeros Sí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Steven Habilita tu audio Steven, por favor Steven, Rafael Rafael Ya está Dile Ya está Ahí está en los dos Habilita el audio Steve, perdón Steve También habilita el audio Ya Ya ¿El cabello de ellos es iguales? Diferentes Son diferentes ¿Verdad? Muy bien Son diferentes Esos son características Que usted también puede expresar O representar libremente Con el trabajo que usted haga Puedo decirle yo Que el cabello de A ver Voy a ver acá El cabello de Ivana Es más largo Que el cabello de pronto de Doménica De Doménica Puede ser Sí que el cabello de Doménica Es más largo el de Ivana El cabello de Ivana Lo veo cafecito El cabello de Mía Valentina Lo veo más negrito ¿Sí ve? Todo eso son características Que nos destacan a nosotros O nos destacan de los demás Diferentes Ajá Son diferentes Hay características Que tienen cada una De las personas Y los hace diferentes Y especiales Como el color de los ojos El color del cabello El tono de su piel Su contextura Su estatura Por ejemplo El color de los ojos Tenemos negrito Este color es Ojos negros Ojos marrones Ojos azules Ojos verdes Color de cabello Negro Castaño Marrón Rubio Rojo Rosado En la actualidad Hay un montón de colores Que se ponen en el cabello El tono de su piel Blanco Trigueño Moreno Su contextura Delgado Grueso Su estatura Alto o bajo ¿Cómo es Ivana Tu tono de piel? Blanca Trigueño Moreno Blanca 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 Ya Muy bien Blanca ¿Cuál es? Muy bien ¿Cuál es tu tono de cabello Mía Mantuano? ¿Qué color es tu cabello Mía? ¿Qué color es tu cabello? Café Café Castaño Castaño Muy bien Muy bien Buena diferencia Sheila es más alta Y Joely es más baja Muy bien Taís ¿Qué color son tus ojos? Café Café Steve ¿Qué color es tu cabello? Negro Negro Christopher ¿Cuál es tu contextura? ¿Grueso o delgado? Delgado Delgado Crystal Crystal ¿Tú eres alta o eres baja? Crystal ¿Tú eres alta o eres bajita? Bajita Bajita ¿Y qué color es tu piel? ¿Cuál es el color de tu piel? ¿Qué color de piel tienes? Crystal Blanca Trigueña Morenita ¿Qué color es? A ver Blanca Joan ¿Qué color es tu piel? ¿Qué color es tu piel? ¿Qué color de piel tienes? A ver ¿Qué color de piel tienes Joan? Joan 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 Trigueño 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 Muy bien Trigueño Todas las personas tenemos características físicas diferentes Unos somos más altos, otros son más bajos, unos delgados, otros gruesitos, unos son de color de piel blanco, otros trigueños, ojos verdes, ojos azules, ojos cafenses, ojos negros, pero todos hay muchas cosas que tenemos por ejemplo en común, aquí en común ¿qué tendríamos? Todos estamos aprendiendo, muy bien, todos estamos aprendiendo, entonces ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Usted tiene unas características en particulares, ¿verdad? Usted tiene algo que lo identifica, algo que lo representa, vamos a trabajar primero en este cuadrito que tenemos aquí Vamos a trabajar en este cuadrito que tenemos aquí Que está debajo del nombre que usted ubicó Y aquí vamos a escribir las características de cada uno de ustedes Por ejemplo, si yo tengo aquí, ¿qué color de ojos tengo? ¿Usted qué va a poner? Ojecitos Ya, entonces yo le voy a poner aquí Ca ¿Alguien del salón tiene ojos verdes o hojas azules? ¿Steve, tienes ojos verdes? A ver, déjame ver tus ojos Quiero comprobarlos, a ver, déjame ver tus ojitos Pero no lo veo A veces se cambian de colores Ay, ¿en serio? ¿Mande? A mí no me... A mí no me... ¿qué cosa, mi amor? ¿Qué color son tus ojos, mi amor, Antuano? ¿Qué color son tus ojos, mi amor, Antuano? Café Café, entonces vamos a escribir ahí café Ya veo que por aquí tengo niños que me están dando los ojos Pero no sé si sabes que me vas a poner calor Un ratito, un ratito, un ratito Un ratito, un ratito Sí, lo que pasa es que está que quiere llorar porque dice que no le ha preguntado Ay, ya, ya la pregunta Es que todavía tengo preguntas Ya, ya les voy a participar Ya, el color del cabello, el lástima Más de mi amor Más de mi amor Vaya rapidito Ok, vaya rapidito Déjame un segundito Vamos a ver El color y forma de su cabello Su cabello es largo Es corto, es negro Es café, es castaño ¿Qué color es su cabello? Más todo Ya pinté los niñitos Ya, ahora estamos en el cuadrito de más abajito ¿Qué color es su cabello? Entonces usted le va a poner negro O café Le voy a poner yo negro aquí Para que usted vea igual Cómo va Si es café Si es café Pone la misma palabrita de arriba Nee-gro Ne-gro-o ¿Cuál es su color de piel? Usted le pone ahí Blanco, trigué ¿Aviva no lo escribió? Ahí tenemos que escribir otro apellido No, solo déjalo con el nombre O si puedes escribir el apellido Escribe el apellido color de piel ahí usted le pone blanco trigueño morenito